Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una cosquillita Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una mariposita Lo que se hace arriba se siente abajo Eso es lo que dice la gente de mi barrio Lo que se hace arriba se siente abajo Eso es lo que dice la gente de mi barrio Eres inteligente por eso triunfado Te quiero, te adoro y eso no es un pecado Por eso cuando quieras yo me estoy preparado Para darte ese besito me quedan amarrados Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una cosquillita Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una cosquillita Tienes una boquita, la boquita más chula Tienes una boquita, la boquita más chula Como esa boquita más chula Cuando ella me pesa ya me manda a la luna Bang, 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 bang Tú me mandas a la luna Pao, 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 me gusta tu caminao Eres esa negra con tremendo bombao Te lo digo Celia Cruz, eso no es un relao Por eso nena linda que es que estás a mi lado Cada hombre que te mira queda aquí mortizado Pao, 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 me gusta tu caminao Bang, 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 tú me mandas a la luna Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una cosquillita Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas linda mariposita Mami yo quiero dar un beso en la boquita Para que sientas una cosquillita Mami yo quiero dar un beso en la boquita